En el estado de Puebla, Carlos Cabacho murió, el año 76, un tigre lo mató. África fue su recreo, donde domaba las piedras, pero quien iba a pensarlo, que en ese lugar muriera. También anduvo en Viena, en plena revolución, entre todos los pilotos, él fue el mejor aviador. Fue aficionado al deporte, le gustaban las carreras, en carros, lanchas y motos. Fue el que rompió más barreras, el año 59, a California llegó. En los ángeles, señores, un gran negocio y visión. Carlos Cabacho, tu nombre, siempre lo recordaremos. Escrito con letras de oro, en la historia lo veremos. Gracias. Gracias.